Buenas Saiyans, ¿qué tal? Hoy quería traeros estos vídeos, hoy este y mañana el otro ser posible, con el tema de los equipos perfectos para este Super Saiyan Gogeta, ya que vienen siendo Movie Heroes, y no solo Movie Heroes, sino fusiones. Vamos a ver un poquito la carta, como ya la conocemos, él da a los tipos de Movie Heroes, K-3, Ataque más 170% y luego Vida y Defensa más 150%. Si no cumple esta categoría como principal categoría, y también es O, o sea, también no, O es Fusión, mejor dicho, porque si coincide con las dos va a darle prioridad a la Movie Heroes. Si no es Movie Heroes y es una fusión, les va a dar K-3, Ataque más 170% y Vida y Defensa más 130%, haciendo útiles las dos. Primero porque van a pegar exactamente igual, aunque las fusiones van a ir a tanquear y aportar un poquito menos de vida al equipo. Su Super Ataques aumenta su ataque muchísimo por un turno, ¿de acuerdo? Un 50% multiplicado de aquí, y causa daño inmenso al enemigo, como siempre. Estos Tokanfes siempre, siempre, siempre van a estar con daños inmensos, porque es lo que tienen que hacer, básicamente. Su pasiva, incondicionalmente, Ataque y Defensa más 100%, siempre, siempre, siempre. Y luego aparte, tiene ataque efectivo contra todos los tipos, siempre, siempre, siempre. De igual que él, que es una agilidad de ataque a un tech, la desventaja de tipo para él no existe. Tiene una mediana probabilidad, que es un 25%, de evadir los ataques del enemigo, incluyendo Super Ataques, y se transforma cuando las condiciones se cumplen, que estas condiciones son simplemente que pasen 5 tuyos desde el principio de la batalla. No es necesario que Gogeta esté en el primer turno para que empiece a contar, sino desde el primer turno que empezamos, ese es el primer turno que vamos a tener, que empezará a contar para que se transforme. Luego sus links son Saiyan Warrior Race, Golden Warrior, Super Saiyan, Prepare for Battle, Over in a Flash, Fuse Fighter y Fuse Battle. Entra en muchas categorías, y esto para los Free to Play viene muy bien, aparte de Fusion y Movie Heroes, que son las dos que él tiene, Realm of Gods también y Transformation Boost. Y unas estadísticas 11.145 de vida, 11.492 de ataque y 5.688 de defensa. Cuando se transforma, aumenta su ataque un poquito más, en vez de... Bueno, no, de hecho es lo mismo, Greener Race Attack es exactamente igual, lo que pasa es que son por 3 turnos en vez de solo por 1, que va a su daño inmenso, un ataque y una defensa más 180% incondicional, y va a estar haciendo siempre, 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 siempre un crítico, cada vez que ataque críticos. Esto me lo habéis preguntado mucho, ¿qué le doy? Obviamente siempre va a ser vuestra decisión, pero darle adicionales a este personaje, y luego el restante sobre críticos, genial, porque de primera ya está esquivando un 25%, más de lo que vais a conseguir vuestros con el Hidden Potential, y no, no se suma. Críticos, da igual, porque el ataque efectivo contra todos los tipos, pues da igual, pero ya se ha demostrado que un adicional superataque hace más daño que un crítico, así que adicionales a tope. Y luego el resto, pues críticos si queréis, y aparte de aquí, pues vais a hacer uso siempre del crítico. Y es una alta probabilidad de esquivar los enemigos, los ataques de los enemigos, incluyendo superataques con ese 50%. Le cambia a Warrior Gods como Link, ¿vale? Porque empieza a ser un God y ya está. Poco más multiplicado de aquí, 160%, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. De los mejores, digo que creo que es el único que tiene, no, de los únicos que tiene 160%, hay unos poquitos por ahí, pero vamos, que es el tope, el multiplicador de aquí ahora mismo, para un ultra largo, por supuesto. Y como vemos, Movie Heroes es una categoría nueva, es la primera vez que la tenemos en el juego, que Japón ya lo tenía, global la acabamos de recibir, y como podéis, bueno, sí, tenemos unos sublíders que por supuesto son muy clave, especialmente el Goku Blue, que es buenísimo, la verdad, y Vegeta, que también está bastante bien. Aunque el Vegeta, podríamos decir que sí que hay otros Vegetas que pueden dar un poquito de mejor, digamos, creo que funcionaría mejor, simplemente dejémoslo ahí. Y estamos hablando, por ejemplo, de este Vegeta, ¿no? Que tiene un ataque más 100% cuando hace un superataque, y esto viene muy bien, si queremos balancear un poquito más, el agilidad nos va a dar defensa también, un 80%, pero un defensa, y está muy bien. Y ya digo, la categoría está muy bien, son personajes que, bueno, pues héroes de películas, tenemos obviamente a los Gogetas, tanto este como puede ser también el Gogeta Int, o al Gogeta STR, que de momento la guerra Gogeta Int, Gogeta STR, en igualdad de condiciones, ahora mismo el Int es mejor, a partir del día 26 que viene el EZA, pues será el STR mejor. Si hay uno con más dupes o menos dupes, os animo a hacer la prueba y que nos contéis en los comentarios o por Twitter, pues cómo os ha ido la prueba. Pues mira, Gogeta STR con tres dupes sigue siendo mejor, o con dos dupes sigue mejor que con inteligencia con Rainbow, para que todos lo sepamos, porque ellos son cosas que no puedo probar, ya que ambos los tengo Rainbow y no les puedo quitar orbes, por así decirlo, ¿no? Pero ya digo, no solo podemos meter a todos estos personajes, a un Goku Super Saiyan 3, a que se llaman, que curiosamente también están como héroes de película, sino que también damos buffo a fusiones, ¿vale? Y fusiones, hay que comentar una cosa importante, y es que realmente Gogeta LR va a dar un poquito mejor de buffo, ya que va a dar vida y de ataque 170 y defensa 130%. Sí que es verdad que defendemos mejor con Gogeta, de hecho no, de hecho vamos a defender igual con Gogeta, pero tendremos más vida y ataque, o sea que si realmente vais a hacer un equipo fusiones como tal, yo os recomiendo que llevéis más antes a este personaje que al Gogeta Blue, ¿vale? Sin embargo, si lo que queréis hacer es un híbrido o queréis hacer otra cosilla, pues ya sería a vuestro gusto, ¿no? Pero Gogeta sobre todo para Movie Heroes y si acaso alguna fusión, ¿vale? Fusiones como ya conocemos, ya tenemos equipo, y o sea, aquí potenemos vídeo hablando del equipo perfecto para las fusiones y demás, no ha cambiado prácticamente nada, solo con Gogeta Blue, o sea que realmente es meter a Gogeta en el equipo y ya está como principal y listo. Entonces, el cómo construir el equipo ya depende un poco también lo que digo, de vuestros gustos, de vuestra... de la forma de jugar que tengáis, de lo que tengáis vosotros mismos o de lo que os apetezca en ese momento, porque tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Yo diría que hay dos vías, ¿de acuerdo? La de Movie Heroes tiene que estar ahí, sí o sí, ¿vale? Movie Heroes creo que es algo que tenemos que tener muy claro que es un equipazo, que nos va a dar igual que tengamos... a ver dónde tenemos a Movie Heroes aquí abajo. Nos va a dar igual, ¿vale? lo que tengamos o no. Por ejemplo, los dos personajes free-to-play nuevos son una pasada, ¿vale? Increíblemente buenos y especialmente el Goku funciona muy, muy, muy bien. Vegeta también funciona bastante, bastante bien, la verdad, pero Goku creo que da un pelín mejor de rendimiento. Luego tenemos tanto al Goku con nuevo como al Vegeta con nuevo, ambos son fantásticos. Goku porque se halla super ataque, te cambia esferas aleatoriamente a Rainbow, lo cual generalmente suele ser bastante, bastante positivo, especialmente si vas a llevar a algún LR, como puede ser Gogeta, que Gogeta, pues como sabéis, te da más ki cuando coges orbes Rainbow, porque incluso aunque nos cambiase las orbes físicas, nos estaría haciendo un favor porque la Rainbow nos va a dar más ki todavía, por lo cual es genial. Luego, Vegeta God, ¿vale? Que también tiene una alta probabilidad de activar la guardia, y esto viene muy bien para tanquear, especialmente, pues eso, cuando se activa es genial. Tiene esa probabilidad de stun, ¿vale? Que viene muy, muy bien, aunque eso solo pasa cuando hay un moviboss, ¿vale? Pero bueno, eso está ahí bastante, bastante guay. Goku sí que es verdad que también si hay un moviboss, pues va a tanquear muy bien, pero vamos a contar que está en dos partes de la pasiva. Esa parte de la pasiva, pues no se va a activar en ninguno de los dos, salvo en casos muy contados. Por lo general, ya sabéis, él tanquea, en general, y Goku God, pues va a cambiar orbes, y va a darse un pequeño beneficio de ataque. Por supuesto, Gris y German como unidad de soporte para ki, aunque realmente no creo que sea un equipo en el que necesitemos mucho ki, también nos bufa defensa, pero creo que realmente tampoco es muy necesario, tenemos unas defensas muy altas, pero bueno, es que si os creéis que falta defensa, pues Gris y German es genial. Y aparte a mí es un LR que me gusta muchísimo. Goku Super Saiyan 3, que es una de las estrellas, por supuesto, aquí en este equipo va a estar pegando brutal, con ese 170% de ataque, y ya os digo, es que ya sabemos todo sobre Goku Super Saiyan 3, aparte, pues va a linkear muy bien, como podéis ver. Tenemos aquí tanto Wolverine a Flash como Super Saiyan, que son 3 de ki, y ese ataque en más 10% viene fantástico. Luego tenemos que si más tanques, ¿no? Por ejemplo, podemos llevar a Tapión, agilidad, que va a ser fantástico, fantástico, para este equipo, ya que nos va a reducir el daño en 50%, y encima se va a transformar y demás, o sea que genial. Luego también, por ejemplo, tenemos al Tapión Tech, que nos va a cambiar orbes también a Rainbow, lo cual viene genial. Tiene esa probabilidad de hacer un crítico, porque sí, y viene muy bien también. Baja el ataque, que también es bastante positivo. Luego también tenemos al God Goku, que se basa en la película de Bills, por lo cual, ataque y defensa más 80%, fantástico también, va a rendir bastante, bastante bien. Obviamente, The First Awakening es un link que a lo mejor no vas a utilizar mucho por aquí, ¿no? A lo mejor con el God Goku... Y no, es que creo que... No, tampoco, de hecho, porque como se van igual, exactamente no puedes llevar uno a otro, acabo de caer. También, por ejemplo, otra alternativa, ¿no? Los Goku... Los Goten y Trunks estos, ¿vale? Que van a funcionar súper bien también juntos. Ya hice un vídeo de esos dos Rainbow en un equipo de Saiyan, y eso con un 130% de ataque, imaginas con un 170, pueden petarlo bastante, bastante bien. Otras alternativas es a Fira Cabral, que queráis. El Goku Super Saiyan 3, GT... El... El GT, perdón, el Ángel, perdón. Podemos llevar al Goku de... Este, que además le quiero hacer un showcase ahora mismo en Movie Heroes, porque es fantástico, y como... No sé si lo tengo Rainbow, lo que ella hace Rainbow, genial. Goten, por supuesto, como cambia esferas, también viene muy bien, ya que cambia a Rainbow, y es fantástico. Cualquier líder... Este Goku, el Goku Blue, también puede funcionar muy, muy bien. Gohan, el Goku Super Saiyan 3 del ESA, o el de STR, que también tiene un ESA. O sea, ya dependiendo de lo que queráis... Lo que queráis hacer con estos personajes, pues, o unos u otros, y por supuesto no hay muchos más. Y luego con el tema de fusiones, a ver, obviamente tenemos a Gogeta, ¿vale? Los dos... Bueno, los tres Gogetas, que entran también como Movie Heroes, ¿vale? Este es el caso de que cumple las dos, cumple fusiones y cumple Movie Heroes, pues les va a dar primero el Movie Heroes, porque es el primer bufo que da. Entonces, como digo, o sea, a día de hoy, Gogeta Inc. es mejor, ¿vale? A día de hoy, 14 de febrero de 2019, el día de mañana, a partir del 26 de febrero, que tiene el ESA, el STR, pues será mejor el ESA, por lo cual, ahora mismo sería este... Entre estos dos, este sería el orden, hoy así, mañana así, ¿vale? Y luego, obviamente, el LR, que va a ser el líder siempre, ¿vale? O sea, el LR, el tenéis que llevar sí o sí, es buenísimo, y en este equipo, pues va a lucirse bastante, bastante bien. Luego, de más fusiones 100%, si queréis llevar un support, por ejemplo, tenéis a Pandel, 30% de ataque para todos los aliados, es fantástica, va a funcionar muy bien, es una unidad soporte, o sea, que solo está para hacer más fuertes a los tuyos, punto. Ella no va a pegar duro, ella no va a defender duro, simplemente va a estar ahí, para que todo tu equipo pegue más fuerte. Tienes a Gotenck Super Saiyan 3, también es muy fuerte, y si habéis tirado al banner, posiblemente os haya tocado alguna que otra vez, afortunadamente a mí no me ha tocado Gotenck Super Saiyan 3, curioso, la verdad, ni Gogeta inteligencia, ahora que lo pienso, no me han tocado ninguno de los dos en el banner, pero vamos que aún así, mira, lo agradezco porque me han tocado dos Gogetas, o sea, que por eso estoy muy contento, pero vamos que hay mucha gente que sí que ha salido con Gotenck Super Saiyan 3, o incluso con Gogeta Super Saiyan 4, y van a funcionar muy bien a estos dos en la categoría con Gogeta, ya sabéis que Gogeta también es líder, ¿vale? pero es un 150% para todos, por lo cual, teniendo un ataque más 170%, pues creo que sigue siendo mejor llevar a Gogeta del líder en fusiones, solo si no tenéis al LR, ¿vale? si tenéis al LR, pues ya es a vuestro gusto, pero vamos, genial, generalmente, ya digo, Gogeta Super Saiyan 4 aquí va a estar genial, ¿vale? aparte de los links que va a estar aportando, también su probabilidad de, su alta probabilidad de hecho, de evadir los ataques del enemigo, los superataques del enemigo, y contraatacarlos, pues está rotísima la verdad, y ya digo, Gotenck, pues que siempre va a estar pegando increíblemente duro, si vamos a las fusiones, ya digo, o sea, tenemos otras historias, tenemos a Pandel, o sea, a Pulpan, perdón, que nos va a dar mucho ki, tenemos a Barlot, que va a estar, por cada esfera que coge, pues ataque más 15% y defensa más 10%, el Gotenck Super Saiyan 3 adulto, con su ataque más 100% en la japonesa, realmente, lo que llevemos, incluso mira, Gotenck este para sellar el superataque, el físico, lo que llevemos realmente va a estar bien, ya es un poco como queráis construirlo, sabiendo los links que tiene Gogeta, y demás, ya vosotros, actuar, yo creo que lo mejor es, a Gogeta potenciarle su Oberina Flash, y su Prepare for Battle y su Fuse Fighter, con esos tres links ya vais a tope, mucho Super Saiyan obviamente, porque así ganáis todos este 10%, si podéis llevar unidades Fuse Battle para ganar 15%, y con eso yo creo que ya vais a tope súper bien con este equipazo, que es buenísimo, dejadme abajo en los comentarios por favor, qué equipos lleváis vosotros con Gogeta, si lo tiráis más a Movie Hero, si lo tiráis más a Fusiones, si hacéis una mezclada entre los dos y esas cosillas, y nada, pues por aquí lo dejamos por hoy, mañana intentaré subir el de Broly, el de los Movie Heroes y Full Power, que es Movie Bosses, perdón, y Full Power, que es una barbaridad también, y nada, Saiyan, nos vemos en los próximos vídeos, hasta luego.